La Brigada de Operaciones para Montaña, con presencia de los departamentos de Quetzaltenango y San Marcos, inició con el Plan de Seguridad Escolar 2016, el cual se tiene programado efectuar patrullajes de contacto en centros educativos públicos y privados. Mira, todas las escuelas que tiene la circunscripción municipal de cada municipio son objeto de un estudio primero donde haya indicios donde puede haber algún problema. O sea, no le puedo dar un dato exacto de cuántas escuelas porque hay muchas donde no hay necesidad, pero hay otras donde las personas provienen de algunas familias que manejan algunos recursos y son objeto del acoso de la delincuencia. Entonces, se hace un análisis primero para poder clasificar y nombrar gente que vaya a prestar esa seguridad. Con estos operativos se busca disuadir la criminalidad en las escuelas y darles la tranquilidad a los padres de familia. Que más que todo lo que persigue es brindarle a la población estudiantil y a las familias esa cobertura que deben tener a efecto de evitar que sean objeto de ataques o de extorsiones por parte de los delincuentes. En los horarios donde los alumnos llegan a recibir clases y normalmente cuando salen, el resto del tiempo que da los alumnos están en clase, lo que se hace son patrullajes perimétricos que no van encaminados directamente a la seguridad de las escuelas, sino que es la seguridad poblacional que normalmente se presta en apoyo a la policía y a la población. Reportan para 4 News, Luis Fuentes, Yerixi Fuentes. ¡Cuidado a este video!